¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoblog. Les cuento que aquí estoy con un poquito de caramelo que me quedó el día de ayer. Ya hemos terminado el ayuno, amigos. Se terminó el mes del ramadán. Empezamos la fiesta del Bairán, que son aquí cuatro días. Bueno, tres días, dependiendo. Oficialmente son como tres o cuatro días, pero también hay empresas que aprovechan en darles vacaciones a sus trabajadores. Una semana, dos semanas, eso ya depende de cada compañía. Pero oficialmente son cuatro días. La fiesta del Bairán es la finalización del ramadán. Y pues se trata de compartir con la familia, de visitarse entre casas y casas. Y bueno, también entregar dulces, chocolates a los niños y también a la gente que viene a tu casa. Este año ha sido muy diferente, ya que estamos con cuarentena hemos estado. Y pues no se ha habido visitas pues de niños mucho. Solamente aquí en donde yo vivo, mis vecinos sí vinieron a tocarme la puerta. Y bueno, ellos fueron los que se llevaron más dulces. Y bueno, no pudimos tampoco visitar a la familia. En este caso, la familia del turco. Mi suegra sí, la llamamos. Hoy el turco se iba a ver un rato. Y ayer hemos estado con ella llamando por videollamada. Y así, amigos, casi creo que la mayoría de la familia ha estado disfrutando un poco esto del Bairán de esta manera. Porque no hay de otro, amigos. Entonces, esperemos que ya vuelvan a la normalidad. Dicen que el 1 de junio va a empezar a que la gente ya salga. Dicen que también esta es ya la última cuarentena. O sea, los cuatro días que siempre nos dan. Y bueno, esperemos que ya poco a poco también se vaya normalizando la situación. Y acá estoy con el turco. Son cuatro días que él está aquí, aparte de la fiesta del Bairán. Ya mañana él, mañana no, el miércoles, porque estamos lunes. El miércoles él entra a trabajar. Y bueno, empezar con la vida normal, amigos. Sé que he estado leyendo muchos comentarios. Incluso les dejé una foto en las historias. Las historias no, en estos comunicados que da YouTube para que ustedes vean estas publicaciones. Ahí les mostré los caramelos. Les mostré qué significa la fiesta del Bairán un poquito. Y bueno, menos así, ha sido esta fiesta del Bairán. No ha sido tan emotiva. No he podido grabarles tanto, por así decirlo, para que ustedes vean cómo se comparten familia. Porque no ha habido eso. Yo no vivo con familia del turco. Ni con mi suegra. Entonces, ¿qué voy a grabarles si no compartí esas cosas? Entonces, le dije, no, no voy a grabar. Porque, bueno, no hay nada que se pueda, pues, mostrar algo diferente también. Y bueno, vamos a ver también qué hacemos estos días. Me refiero con el turco. Quiero grabar un video con el turco, animarlo para que salga. Porque ustedes, muchos me dicen, ¿por qué le dice el turco? ¿Por qué no sale? ¿Por qué se esconde? Y bueno, veo miles de comentarios. Igual aquí en este video les voy a dejar algunos videitos que el turco hacía antes conmigo. Y de verdad que él abre el español muy bien. No tan masticado porque conmigo aprendió mucho más rápido el español. Es que yo siento que los turcos aprenden, amigos, mucho más rápido el español que nosotros aprender más rápido el turco. Para nosotros es un poco difícil. Para ellos es un poco más fácil el español. Y bueno, espero que ustedes también me comenten qué les parece cuando habla el turco. Para mí habla bien claro que le falta expresarse un poquito más con el idioma. Pero bueno, amigos, al menos hablaba algo, decía cosas. Muchas de mis oculturas antiguas veían al turco en el canal cómo se expresaba o cuando cocinaba o cuando hablaba. Porque también grabé un video del tag del esposo, le preguntaba cosas. Bueno, eso era en el otro canal en el cual ni siquiera pude guardar ni un video porque todo me lo eliminaron. Y bueno, aquí les dejo solamente clics que tenía cuando en esos tiempos el turco podía expresar todo lo que él decía. ¿Tienes que te joda? Sí, mucho extraño. Mucho jodidas. ¿Horas? ¿Horas? Sí. Tú no me jodas, yo muerda. Jodame, jodame. Ahora te voy a joder entonces. Claro, me parece... Una princesa, una gente. Me parece perfecto. Siempre hablamos como un ganso. Los hombres tienen que trabajar, si no... ¿Sí o no va bien? ¿Ya ves? ¿Por qué los turcos son muy nacionalistas? Porque turco genético es eso. ¿Ok? Mira su cara, mira su cara. Es Turquía, como amigo. Es otro político y otro político. No problema. Muchos hablamos, hablamos, problema. Pero cuando otro país quiere Turquía pegar... Atacar. Atacar. No importa partido, nada. Todo junto. Compartiendo tú, qué es tu país, qué es tu... Sudán o problema. Todos juntos, todos unidos. Juntos, juntos. Espero así, ya les haya quitado la duda que quién es el turco, de cómo se llama. Bueno, mi esposo se llama Mehmet. Él es turco. Y bueno, antes él, como ustedes ven en los videos, se integraba mucho, pero bueno, este año como que lo dejo un poco y tampoco me gusta forzarlo ni exigirlo. Entonces, hasta que él se anime y le dé, pues, ese entusiasmo lo va a hacer, ¿no? Y para las personas que me decían, ¿por qué no lo presentas? ¿Por qué no lo presentas? ¿Acaso te da vergüenza? ¿O de repente tienes miedo? Bueno, bueno, ahí está, amigos. Y también vi un mensaje que me decían, ay, que por favor, que habla bien, elocuentemente, porque cuando te escucho, siento que me voy a dormir. Bueno, así es mi voz. ¿Qué puedo hacer? Mi voz no es chillona, no es gritona, no es escandalosa. Ahora, así es mi voz, dice, te hago dormir, qué bueno, menos vas a estar súper relajada. Amigos, aquí les muestro el yogur natural, el yogur griego, como se dice, súper orgánico, que mi suena lo hizo. También aquí el sarma, que está hecho con hojas de uva y relleno con arroz aderezado. La verdad, yo no sé cómo prepararlo, espero mi suena que cualquier día venga y nos enseñe cómo hacerlo. De verdad que es muy, muy rico. Y también el turco compró esto, como que es una especie de papa rellena, pero pequeña. Está rellena con carne. Es muy rico, está a base de bulgur. Y, bueno, lo compramos ya simplemente para hacerlo. Y ahorita, amigos, lo que nos ha antojado es tomar un cafecito turco en esta media tarde. Que está haciendo frío, en realidad. El clima aquí es muy relativo, hace calor, hace frío, llueve. Y así que les voy a enseñar cómo yo preparo el café turco. Usualmente siempre le echo tres cucharadas de este café, ya que es muy fuerte. Agua, más o menos, calculando, dependiendo de este potecito que tengas. No sé, yo lo hago al ojo, amigos. Y le echo como dos cubitos de azúcar. En realidad no sale dulce, sino amargo. Y, bueno, ya suelo aprender la cocina y a colocarlo. Mientras ponemos nuestro café, que vaya dando su hervor, nosotros con una cucharita vamos siempre moviendo para que se vaya diluyendo el azúcar y también el café. ¿Cómo nos damos cuenta que ya está el café? Cuando dé su hervor, bote su espuma, vaya creciendo, se rebalse, como ustedes lo llaman. Y cuando alrededor se pone medio oscuro, es que ya está nuestro café turco. Mientras esperamos, amigos, que dé un poquito de su hervor, les presento mis tacitas, que son especialmente para el café turco. De verdad, me siento que estoy jugando a la comidita porque son tan chiquitas y son muy curiosas. Bueno, y aquí se estila tomar así el café turco. Así que ya las tengo preparadas. Vamos a esperar que siga dando su hervor. Como ustedes ven, ya está botando un poco de espuma, pero vamos a que hierro un poquito más. Y les muestro cómo usualmente lo presentamos con un poco de chocolate, suelen servirlo. Así que trato de partir los chocolates para que ustedes vean cómo se toma y se presentan los cafés turcos aquí en Turquía. Y ya está botando un poco de chocolate. Primero, antes de servir, amigos, lo que comienza a hervir, la espumita, es lo primero que echamos en las tacitas para que cuando pongamos ya el café, el líquido, pues la espumita quede arriba. ¡Suscríbete! 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 Amigos, aquí estoy haciendo un poco de jugo. Voy a hacer sustancia de jugo con ciruelas y libano que me quedó un poco de fruta. y aquí estoy haciendo sopa de alcachofa yo suelo zancochar así mi alcachofa con todo ya que al final de las hojitas no en las puntas tiene comidita entonces mi abuela me enseñó que tengo que zancochar todo y no desperdiciar absolutamente nada ya después de hecho papa, fideos sal al gusto pero así yo suelo hacer mi sopa de alcachofa y bueno a comer aquí al turco amigos le provoco a preparar la ensalada y déjenme decirles que la ensalada lo prepara riquísimo con queso con cebolla, con tomate, con pepino con cebolla china con el maido noz que es perejil en realidad le echa de todo ahí está haciendo su trabajo a él le gusta amigos cocinar y bueno si en esa parte me quieren greír vamos a traer ¿cuál? mucho salado sí, un poquito me llamo con el maido noz